La Sociedad Española de Radiodifusión presenta SER Viva la Radio Podcast Siempre Hora 25 Deportes Con Pablo Tallón Y Sonia Luz ¿Qué tal? ¿Cómo sigue Sonia? ¿Qué tal Pablo? Muy buenas Supongo que pendiente ¿no? De la jornada de liga que tenemos en marcha Sí, ya tenemos en marcha la segunda jornada de liga En este maratón del que hablábamos ayer De 11 días seguidos de fútbol En marcha ya la segunda jornada Con el partido de Balaidos Nos vamos ya hasta el estadio del Zeta Porque están jugando el Zeta y el Valencia Cuéntanos Paula Montes, muy buenas ¿Qué tal Sonia? ¿Cómo le disfruta Balaidos en el día de sus cumpleaños? Porque a pesar de que empezó adelantando El Valencia en el quinto principio De la primera partida Ahora gana plácidamente Nominándose partido 3-1 Tenemos problemas para escuchar a Paula Montes en Balaidos De momento el Celta se encamina hacia su segunda victoria Va ganando 3-1 al Valencia en el minuto 65 de partido La jornada del viernes se completa con el choque Del Sánchez-Pizjuán entre Sevilla y Villarreal Fran Ronquillo, hola Hola, ¿qué tal Sonia? Muy buenas Estreno de García Pimienta ante su público El Sánchez-Pizjuán que va a presentar una buena entrada Hay alineaciones confirmadas en el Sevilla Nilan con Carmona, Badé, Quique Salas, Pedrosa Por delante Juan Logumey, Saúl, Ocampos, Luquevacchio En bandas arriba Isaac y en el Villarreal Diego Conde con Kiko Femenía Eric Balli, Cambualay, Cardona En cobertura por delante Santi Comesaña y Pape Gueye Acomach y Alex Baena En bandas arriba Dan Yuma y Pepe Pita Díaz de Mera Pizarro Gómez en el VAR Gracias Ronqui Pendientes de los partidos del viernes Y de lo que viene este fin de semana Con el Barça Athletic Club de mañana Como partido más destacado En el equipo azulgrana Siguen sin poder inscribir a Dani Olmo Al menos de momento Y a pesar de la salida ya oficial De Gundogan al City Hoy le han preguntado por este tema Al técnico del Barça Hansi Flick Ese no es mi trabajo Simplemente hemos trabajado con el equipo esta semana Y me ha gustado mucho lo que he visto Y Dani es cierto que ya está listo para jugar Y te estamos esperando Tenemos la esperanza De que pueda estar mañana en el equipo Y ayudarnos Será muy bueno para nosotros Porque es un jugador diferencial Lo vemos entrenando Es increíble Será bueno tenerle lo más pronto posible Por eso esperamos que pueda ser mañana El Barça Athletic Que tiene también el aliciente De ver a Nico Williams Ante el equipo que suspira Por contar con sus servicios Veremos cómo le reciben Pero Ernesto Valverde sabe Que lo de Montjuic No va a ser para tanto Y lo explica así He jugado muchos partidos en Montjuic Y te garantizo que no es el campo más caliente del mundo Más que nada por la distancia que hay con la gente Es verano La gente animará a su equipo Verán muchos turistas Y desde luego el público estará con ganas de ver al Barça El Barça Athletic como partido destacado Mañana a las 7 Mañana también Osasuna, Mallorca, Getafe, Rayo Y Español, Real Sociedad El domingo Turno entre otros para el Real Madrid de Ancelotti Que hoy se ha encontrado con una mala noticia Mister, ¿está bien Bellingham? ¿Quién? Bellingham ¿Por lo que ha pasado hoy? Sí Ha tenido un golpe Lo están valorando Pues la valoración es que Jude Bellingham Padece una lesión en el músculo delgado plantar de la pierna derecha Y va a estar aproximadamente un mes de baja Fuera del fútbol no hay quien pueda con Van Aert al sprint El belga se ha llevado su segunda etapa en la Vuelta a Ciclista a España Borja Cuadrado Cuéntanos, buenas tardes ¿Qué tal? Buenas tardes desde Córdoba Segundo triunfo como dices para el belga Van Aert Gran trabajo para Van Aert Del campeón de la Vuelta a España de 2023 De Sepkus el norteamericano En una jornada en la que Primoz Roglic Ha logrado seis segundos de bonificación Poco a poco se va a ir acercando al líder Ben O'Connor Eso sí El australiano tiene mucha ventaja después de la victoria Conseguida en la jornada de ayer Tiene 4.45 de ventaja sobre el esloveno 4.59 con Joao Almeida 5.23 Cuarto mejor clasificado entre los españoles para Enric Mas Antes del fin de semana interesante Con las etapas de Jaén y de Granada Además Fórmula 1 primeras sesiones libres en el Gran Premio de Países Bajos Russell ha marcado el mejor tiempo con Fernando Alonso VI Y Carlos Sainz que apenas ha podido rodar por un fallo en la caja de cambios Como veis muchos asuntos en este penúltimo viernes de agosto Nos vamos a poner ya con todo Pero antes la costumbre de siempre Los mensajes que cada día nos dejáis en el WhatsApp de Hora 25 Deportes Queremos que los oyentes de Hora 25 Deportes Seáis parte del programa Deje tu mensaje Opina, critica y dinos lo que quieras Mandando tu nota de voz en el WhatsApp 689-49-4825 Bueno yo creo que con los fichajes de este verano La pregunta no es si el Madrid va a ganar la Liga Sino cuántos puntos y cuántos goles va a meterle al Barça en los clásicos Aunque hayamos empatado con el Mallorca Estas máquinas tardan en engrasar Pero la Liga es del Madrid El WhatsApp de Hora 25 Deportes 689-49-4825 Exprésate Bueno bueno veremos que pasa que la Liga acaba de empezar Seguid dejando mensajes en el WhatsApp del programa Pero ahora mismo nos vamos con todo Nos vamos con la Liga y con ese partidazo Barça Athletic Club Mañana en Montjuic Desde las 7 de la tarde El Barça empezó la Liga con victoria en Valencia Pero Joan Tejedor se habla de todo Menos de lo deportivo Buenas tardes ¿Qué tal? Muy buenas Sonia Sí, porque por no conocer No conocemos todavía en la convocatoria de mañana Lo decías tú al inicio Con la duda de si va a entrar o no Dani Olmo Vaya duda Si entrara Dani Olmo Si llegaran a inscribirle Nos tendrían que explicar muy bien Cómo lo han hecho Porque por los datos que hemos ido contando toda la semana No cabe todavía en el Fair Play Ya sabéis que no va a estar Gundogan Que ha salido esta semana Y es oficialmente jugador del City Tampoco Christensen Que hoy no se ha entrenado Dice Flick que Como arrastra problemas en el tendón de Aquiles Que hace tiempo Que no está para 90 minutos Le van a hacer una apuesta a punto También lesionados Gabi de Jong Araujo Y Ansu Fati La única novedad va a ser Fermín López Después de una semana de vacaciones En un Barça que ha elegido a sus capitanes A Ter Stegen Araujo y Frenkie Que ya lo eran Se unen Rafinha y Pedri Les han votado sus compañeros Por delante de nombres Como Robert Lewandowski Y como te decía Gundogan ya no está Decía Flick después del partido en Valencia Que tenía la sensación De que se quedaría Hoy nos ha contado Que ha cambiado en estos días Después del partido en Valencia Me preguntasteis Y os dije la verdad Tuvimos una buena conversación Y mi sensación entonces era esa Que él estaba dispuesto a ayudarnos Pero esta semana ha cambiado de opinión Estas cosas pasan Al final yo lo conozco Como jugador y como persona Y solo puedo decir cosas buenas De cuando he trabajado con él Como jugador y como persona Cuando he trabajado con él Es una persona fantástica Ha cambiado de opinión Dice Flick Gundogan se ha despedido Con un mensaje En el que ha definido Su paso por el Barça Como un año de altibajos Y que espera que el club Vuelva a estar entre los mejores Subtítulo no le está En su bienvenida al City Ha dicho que echaba de menos Competir al máximo Y poder mostrar su mejor nivel Y ser cada día mejor Que es lo que exigen en ese club Mañana el Barça Como decíamos Activación por la mañana Convocatoria Y concentración hasta el partido Gracias John Tejedor En Bilbao El Atleti quiere el primer triunfo En Liga Y asumen con mucha naturalidad Que mañana todos los focos Van a estar puestos En Nico Williams Verónica Gómez Buenas tardes ¿Qué tal? Buenas tardes Un Atleti que cuenta los días Para que se cierre el mercado De fichajes Y con ello Nico Williams Deja de estar en el ojo Del huracán Especialmente en este partido De mañana frente al Barça Y eso que Valverde esta mañana Intentaba dar por zanjado El asunto por enésima vez Diciendo que Él ha estado muy tranquilo Por lo que le transmitía El jugador Y que todo lo demás le sobra Es ruido Nada más Hay que separar un poco Lo que es importante De lo que es accesorio Entonces bueno Ese ruido Y ese ruido No dice nada de nosotros Sino que es el ruido Que acompaña al fútbol Y ya está No creo que nos tenga Que afectar a nosotros En nada más A Nico se le espera mañana En el once Ya jugó un rato el jueves Pasado ante el Getafe Y veremos si hay cambio En la portería Viajado el Atleti Con tres porteros Ya con Aguirre Zabala Que lleva unos días entrenando Después de la lesión Que le ha dejado sin pretemporada También vuelve de marco Siguen fuera Yalo Galarreta Y Aitor Paredes Para el encuentro de mañana En Montjuic El Barça Atleti que es a las siete La jornada comienza a las cinco Con el partido Osasuna Mallorca Vuelve Yago Barrasate Al Sadar Última hora Javier Laquida Y no la ¿Qué tal Sonia? Muy buenas Día de reencuentros Mañana en el Sadar Con la vuelta Caprichos del destino De Yago Arrasate Apenas dos meses Después de su salida De Osasuna Ahora vuelve a Pamplona Con el Mallorca Ex equipo de Vicente Moreno Actual técnico Rojillo Que no va a poder contar Ni con Peña Arnaiz Ni Barja Moncayola apunta al once La duda es Brian Zaragoza Si está o no Para ser titular Enfrente un Mallorca Que podría repetir El equipo que empataba El pasado fin de semana Contra el Real Madrid Desde las cinco de la tarde En el Sadar Arbitraje de Cordero Vega Con Trujillo Suérez En el bar Osasuna Mallorca Gracias Laqui El sábado se cierra Con los partidos De las nueve y media de la noche Para empezar un derbi regional Getafe-Rayo En el Coliseum Será Fernández Zola ¿Qué tal Sonia? Primer derbi de la liga Encuentro entre dos madrileños El Getafe y el Rayo Vallecano Partido para el que El Getafe podrá contar Con solo 15 jugadores de campo Como ya pasó En la primera jornada Contra el Athletic Una situación Que no comprende Bordalás Que tendrá que ajustar Una plantilla Con pocos efectivos Y a la que dice Le faltan mínimo Cuatro o cinco fichajes Todos conscientes De que hay muchos puestos Que cubrir en la plantilla Y que el club lo sabe Ten falta mínimo Cuatro o cinco jugadores Yo creo que alguno más Además en el Getafe Pendientes del futuro De Gené Y de Orja Mayoral Que podrían salir En el Rayo El nombre propio Es el de James Rodríguez Y el de Randy Enteca Que podría salir Precisamente al Getafe El partido mañana A las nueve y media En el Coliseo Y con noticias Esta tarde en el Rayo Oficial El fichaje del portero Augusto Batalla Que llega cedido Del River Plate A la misma hora Nueve y media Se van a enfrentar Español y Real Sociedad Que contamos del partido Asir Chávez Buenas tardes ¿Qué tal Sonia? Buenas tardes En Español reciben El RC de Stedium A la Real Sociedad Y lo hace como primer Farolillo rojo de la liga Y siendo el único equipo Que no consiguió marcar En la primera jornada Sin ninguna baja Más allá de la edu expósito Desde enero Manolo González Podrá contar con todos Sus jugadores Incluido Mara Escumbula El último fichaje Que ya está inscrito En la liga Además vuelve Calero Que podría ser titular Como también apuntan Al once Alex Kral E Irving Cardona Que le cambiaron la cara Al equipo En la segunda parte De Valladolid Por su parte La Real Sociedad Que llega después de perder En Anoeta Con el Rayo Buscará darle la vuelta A la situación Y sumar también Sus primeros puntos De la temporada Eso sí Lo hará sin los lesionados Odriozola Zaharian Barrenechea Y Zubeldia Pese a que este último Ya estaba entrenando Con el grupo Y parecía que podía llegar Incluso a ser titular Este partido Va a tener una ausencia Importante en el equipo Don Ostiarra Ya se ha despedido De Miquel Merino El campeón de la Eurocopa Se marcha al Arsenal Y va a dejar Muy buen recuerdo En la Real Jorge Beristain Muy buena Sí Sonia Deja buen recuerdo Trajetoria espectacular En sus seis temporadas En San Sebastián Miquel Merino Que ya está en Londres Para firmar Su nuevo contrato Con el Arsenal Para las próximas Cuatro temporadas Se ha despedido Esta mañana En Zubita De sus compañeros Del Estat Técnico Para posteriormente Viajar junto a sus familiares En avión Desde Ondarribí Hasta la capital Londinense Y este mediodía Y este mediodía Y este mediodía Y Manol Aguacil Le ha dedicado Estas palabras De agradecimiento De agradecimiento Gracias Y a sacar Y a sacar otro Merino Qué bonito A pesar de que Yago El Bernabéu Por la calidad Presentado A Gallagher Pedro De venir al club Es uno De los mejores Del mundo Y tengo mucha ilusión De jugar para él Con Gallagher El Atlético de Madrid Ya ha reforzado Todas las líneas Del campo Con dos delanteros Un centrocampista Y por ahora Un central Que van a ser dos Porque quiere firmar A Hanco El central del Feyenoord Con el que sigue negociando A la espera De hacer caja Con la salida De Samu Morodion De Javi Galán Y de Tomás Lemar Y el que se va seguro Es Oratium Moldovan El Atleti Ya ha hecho oficial Hace unos minutos Su salida Al Sassuolo italiano Se marcha cedido Esta temporada Quería más minutos Quería jugar Y por tanto El Atleti Ahora se vuelve También en fichar A un segundo portero Va a firmar A un sustituto De Jano Black Quiere a Walter Benítez El portero del PSV El argentino Tal y como avanzó La cadena SER La semana pasada De momento Sigue negociando los clubes No hay acuerdo todavía Pero es el elegido Para ser el sustituto De Oratium Moldovan Gracias Fuyana Dos más del mercado De fichajes Por un lado El Villarreal Que ya tiene El central que quería Xavi Sidro ¿Qué tal? Muy buenas El Villarreal Ha dado prácticamente Por cerrado El mercado De fichajes Con la incorporación De Logan Costa El francés Que llegó ayer Por la tarde A Villarreal Pasó el reconocimiento Médico Y firmó su nuevo contrato Para las próximas Seis temporadas La operación La operación La operación con el Toulouse Se cerró A cambio De unos 18 millones De euros De este modo El Villarreal Ha firmado Una de las jóvenes Promesas del fútbol francés Un futbolista De 23 años Central Corpulento Que destaca por su clarividencia A la hora de ganar A la hora de ganar duelos Atrás Y por su potencia En el juego Aéreo Un defensa Que viene a competir Por un puesto Con Albiol Valli Y Cambala Con su incorporación Prácticamente No se esperan Más fichajes En el Villarreal A excepción De la posible salida De Danjuma Que sigue barajando Alternativas Para poder irse Al fútbol europeo El Villarreal Que ha cogido carrera Con los fichajes En los últimos días También el Leganés Que esta tarde ha anunciado Su sexto fichaje En los últimos 12 días Se trata del central ecuatoriano Porozo Que llega del Troyes francés Y todavía hay más Hay que volver a Vigo Para ver cómo marcha Ese Celta Valencia Que está en la recta final Paula Pues aunque achucha Sonia El Valencia No consiga hacerle daño A un Celta Que está plácido Embalaídos Va sin marcha Ahora mismo En Valencia Para recortar En la segunda parte Sigue el 3 a 1 Victoria Segundo Sería momentánea De Claudio Embalaídos Pues esa es la victoria Momentánea Del Celta Sobre el Valencia 3 a 1 Volvemos También a un partido Que está en marcha En segunda En los campos De Sport del Sardinero Como marcha El Racing Eibar Oscar García Mayo Hola ¿Qué tal Sonia? Muy buenas Pues le va muy bien Al Eibar Que gana 0-2 Merceza los goles De Carrillo Y también De Puertas 85 en los campos De Sport aprieta El Racing Resiste el Eibar Racing 0-2 Y acaba de marcar Suli Cámara Gol para el Racing Gol, gol, gol De Suleiman Cámara A corta distantes El Racing 85 y medio Racing 1-Eibar 2 Gracias Oscar La jornada del viernes Se completa con el choque Huesca Depor 9 y media de la noche Cuéntanos Luis Abadías ¿Qué tal Sonia? Buenas tardes Con 31 grados de temperatura De esta hora En el Alcorá Todavía sin público El Huesca Que viene de ganar Su primer partido en el Che El Depor De perder su primer encuentro En la vuelta Al fútbol profesional Ante el Oviedo Veremos qué pasa A las 9 y media En un partido Que va a dirigir Galet Azpeteguía Gracias Luis Primera, segunda Y fútbol femenino en directo Es un amistoso Pero es la presentación De las campeonas de Europa Del Barça Se está jugando El Gamper femenino Desde las 8 Contra el Milan Sara Núñez Efectivamente Desde las 8 Se está disputando La cuarta edición Del trofeo Joan Gamper Para el Barça femenino Las campeonas de Europa Se enfrentan al Milan En el Estadillo Hancriff Partido en el que no juega Irene Paredes Que está a un mes de baja Por lesión Y ahora mismo Sigue disputándose Los últimos minutos De la primera parte Ya han pasado el 40 De momento con un 1-0 En el marcador Y cerramos el fútbol Fuera de España Con lo más destacado Del fin de semana Y el debut Ahora mismo Del Paris Saint Germain En el Parque de los Príncipes En el que va a ser El primer partido en casa Sin Mbappé Con Luis Enrique al frente Cuéntanos Gonzalo Carvajo Hola ¿Qué tal Sonia? Sí, acaba de empezar El partido del PSG Sin Kylian Mbappé El primero en casa Y acaba de marcar el PSG De hecho justo ahora mismo Minuto 4 Y ya va ganando Así que no echan de menos Mucho a Kylian Mbappé En Alemania Está haciendo su debut liguero El Leverkusen de Xavi Alonso De momento lidera 0-1 Gol de Graninsaka En casa del Monche Clarkback Aleique García De momento suplente Pues esa es la última hora Del fútbol internacional En marcha la Liga La Premier La Serie A Y también la Liga En Francia Volvemos a Balaidos Minuto 83 Como marcha El Celta Valencia Paula Pues sigue Sonia Como lo dejamos 3-1 Minuto 38 Pues así está el marcador Ahora mismo En Balaidos En esa victoria momentánea Y casi segura La segunda Del Celta de Giraldez En la Primera División Va ganando 3-1 al Valencia Que lo está intentando Que está chuchando Pero que de momento No consigue recortar Distancias con el Celta Que sería Su segunda victoria Ya en lo que llevamos De Liga Un guarismo Que no lograba Desde el año 2015 Con el Celta Valencia Y con el Racing 0 Eibar 2 Vamos a llegar A la pausa habitual De las 9-10 8-10 En Canarias Pero hasta las 9 Seguimos en Hora 25 Deportes Aquí en la SER Hora 25 Deportes Con Sonia Luz Sintonía de ciclismo Aquí en la cadena SER Para hablar de la Vuelta a España De esa séptima etapa Van Aert se ha vuelto A llevar la victoria Al sprint Y sigue líder Oconor Íñigo Marquínez Buenas tardes Muy buenas tardes Sí, después de una jornada En la que Isasa El corredor de Euskalde Euskadi Se ha metido una paliza Entre pecho y espalda Más de 100 kilómetros De fuga en solitario Pero bueno El guión estaba escrito Y a pesar de que se ha tratado De mover el manzano En el único puerto Punta obra de la jornada Se ha llegado En un grupo grande De la línea de meta Y se ha puesto Bud Van Aert El corredor que arrasa En el Tour de Francia Que gana también En San Remo Y en muchísimos monumentos Bueno pues ha conseguido Su segunda victoria de etapa En esta Vuelta a Ciclista a España En la que no hay cambios en la general Porque todos los favoritos Han entrado de la mano O'Connor sigue de líder Parece que Van Aert No tiene rivales En las llegadas al sprint Y premio para los tres Por cierto Porque tanto Íñigo Como Borja Como Roberto Habéis dicho en Ser Deportivos Que hoy se llevaba la etapa El belga Era sencillo Era fácil Bueno no te quites mérito Íñigo ¿Qué han dicho los protagonistas En la línea de meta Borja Cuadrado? Pues nada ¿Qué tal Sonia? Muy buenas Lógicamente después de la jornada Con tanto calor Y con ese arreón En el puerto de segunda categoría De Primoz Roglic Que agitó la carrera Hemos tenido a Omar Soler Peleando por la victoria Pero ha sido neutralizado En los últimos kilómetros Escuchamos a Enric Mas Y Marc Soler Ha sido una etapa De vuelta a España Aquí un último puerto En Córdoba Pues eso Calor Y como decís Arrancadas Y no ha ganado Marc Porque se ha puesto muy rápido Y ha ganado El más rápido Era un grupo muy reducido De todos los favoritos Pensaba que tenía la oportunidad Y no sabía si gastarían a Cuso O no Siendo un hombre de la general Pero bueno Lo he intentado Y darles la enhorabuena Y a seguir Bueno pues ahí estaba Omar Soler En una jornada En la que por cierto El mejor español Ha sido por segunda etapa Está siendo una de las revelaciones El ciclista catalán Del Kern Pharma Pau Miquel Que va bastante rápido Y lo está demostrando Como dice Borja Cuadrado Y mañana Íñigo Octava etapa En la montaña de Jaén Que podría ser propicia Para alguna fuga ¿No? Sí Tiene pinta Es una etapa corta O sea que se presume Que va a ser rápida Y que va a ser muy nerviosa Son 150 kilómetros Hay un puerto Sale de Úbeda Hay un puerto El mirador de las palomas De segunda categoría Está en el ecuador De la etapa Luego es un terreno Bastante quebrado Y se sube al puerto De Sierra de Cazorla Que es una cota De tercera categoría Con una rampa Realmente dura Sobre todo al final Sí Es una jornada En principio Propicia para las focas Pues muchas gracias Íñigo Borja Mañana contamos Esa octava etapa En la serie Un abrazo Seguimos con más cosas Y seguimos con Fórmula 1 Nos vamos a ir a Zambord Al circuito del Gran Premio De Países Bajos Con las primeras sesiones libres Marcadas sobre todo Por la lluvia y el viento Jesús Balseiro Buenas tardes Muy buenas Sonia Pues sí Hoy dos entrenamientos Muy diferenciados El de la mañana Muy poco relevante Por culpa de la lluvia Y sobre todo Del fortísimo viento Luego la segunda sesión Sí que se han visto más cosas Russell el más rápido Por delante de Piastri Y Hamilton Mercedes y McLaren Son las dos referencias Pero Verstappen Está bastante cerca En ritmo de carrera Están muy parejos Alonso Sexto Que no está nada mal Teniendo en cuenta Cuál es la realidad Ahora de Aston Martin Perderá posiciones Porque está delante De los Ferrari Y eso no es normal Porque Sainz Por ejemplo Es que apenas ha rodado Ha tenido una avería En la caja de cambios Y llega ciegas al sábado Mañana entrenamiento 11 y media Y la cual y a las tres Con amenaza de lluvia Gracias Balseiro El domingo la carrera Amenaza lluvia Mañana se marcha El equipo paralímpico español Rumbo a los Juegos de París Pero antes de que se monte En el avión Tenemos a Javier Ferrus Con una de las opciones Firmes de medalla Con una campeona paralímpica Tú dirás Ferrus Buenas tardes Hola Sonia ¿Qué tal? Os han despedido cerca De 50 deportistas Que mañana viajan a París Para estar en los Juegos Paralímpicos Y estoy ni más ni menos Que con una campeona paralímpica Adi Iglesias Muy buenas Hola Muy buenas Eres campeona paralímpica En 100 metros Participaste también En los 400 Donde conseguiste La medalla de plata En los últimos Juegos ¿Qué diferencia hay entre Preparar los 100 Y los 400 Que son distancias Muy muy diferentes? Pues la diferencia básica Es que el 100 Es muchísimo más corto Por lo tanto Hay que ir como 100% rapidísimo ¿No? Y en el 400 Tienes que ir rápido Pero manteniendo el ritmo ¿No? Son dos pruebas Realmente diferentes Y bueno Nuestro objetivo Ahora mismo está siendo Pues preparar el 100 Lo mejor que podamos Porque yo soy Velocista pura De 100 y 200 Y bueno Tengo el reto De también Que se me da muy bien El 400 Pues de intentar Hacer lo mejor Que puedas Van a ser tus segundos juegos Los primeros fueron especiales Porque fueron en Tokio Durante la pandemia Y era muy diferente ¿Estás más nerviosa? Más tranquila? Con más ilusión? No Yo estoy ilusionada Por estos juegos Porque es realmente Como si fueran mis primeros juegos Tokio fueron unos juegos Diferentes Donde no ha habido público Donde no vinieron mis familiares Entonces este año Va a venir mi madre Va a venir mi tío Entonces eso es como Algo que me ilusiona más De lo que me esperaba ¿No? Lo estoy reviviendo Como en mis primeros juegos Y aparte pues Va a haber público Que es tan importante ¿No? El sentir pues también El ambiente Y yo creo que eso Realmente me está motivando Muchísimo Pues ya lo ves Sonia Está con muchísima ilusión Y sobre todo también Con ganas de revaliar Esos grandes resultados Que consiguen sus primeros Juegos Olímpicos Gracias Ferrus Estaremos muy pendientes Como siempre De los Juegos Paralímpicos Que comienzan el miércoles En París Objetivo igualar o superar Las 36 medallas de Tokio Vamos a cerrar Con la Copa de la América de Vela Que contamos de la segunda jornada Xavi Seiso Buenas tardes Segunda jornada De la regata preliminar De la Copa América En Barcelona Victorias hoy Del American Magic Sobre la Lingui Del New Zealand Actual campeón Sobre el Ineos Britania De los italianos Del Luna Rosa Sobre el American Magic Y nueva victoria También del New Zealand Por abandono Del Orient Express Del equipo francés Por problemas técnicos Después de dos días El New Zealand Domina la clasificación Con tres victorias Dos Para Luna Rosa Y American Magic Una para Lingui Y aún no han puntuado Ni Ineos Ni Orient Express Gracias Xavi Estamos llegando al final Y nos pasamos por el fútbol En directo Está en el descuento El Celta Valencia Paula Montes Canta Balaidos Celebra ya Arrojando esta victoria Malda de cuatro minutos El añadido en Balaidos Sigue ganando el equipo De Claudio Giraldes Segunda victoria Conceptiva Tres a uno Ante el Valencia Y volvemos a los campos De Sport del Sardinero Porque el Racing Ha conseguido empatar Óscar García Mayo La épica del Sardinero Sonia Marcaba Andrés Martín De penalti Estamos en el 94 El Racing empuja El Sardinero Ruge Racing Dos Eibardos Así están los partidos Ahora mismo Ambos en el descuento ¿Con qué completamos El viernes Miguel Rodríguez Hola Pues acabamos con tenis Sonia Yannick Sinner Número uno del mundo Ha despedido Tanto a su fisioterapeuta Como a su masajista Después de su positivo En Indian Wells Un positivo fruto De un masaje sin guantes Que infiltró una sustancia Prohibida en el cuerpo Del italiano En el pasado mes de marzo Y que dio a ese positivo Un positivo Que finalmente se quedará en nada Debido a que fue catalogado Como una contaminación Gracias Miguel Que también se ha encargado De la producción del programa Nosotros nos despedimos El deporte vuelve A la antena de la SER A partir de las once y media Con el larguero Y Álvaro Benito Un placer Buen fin de semana Adiós Para no perderte Ningún episodio Síguenos en la aplicación O la web de la SER Podium Podcast O tu plataforma de audio favorita O tu plataforma de audio